Bendiciones, espero que estén bien. Agradecida del Señor y de ustedes porque pueden aprender a tocar el pandero o están viendo los videos. Gracias por cada comentario que me han hecho de que están aprendiendo. Bueno, Dios nos dé la gracia, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo más figuras y la habilidad en las manos, que es una de las cosas que necesitamos para hacer esta figura. Ahora, hoy les quiero compartir parte de la clase que tuvimos hoy. Son clases gratuitas que estoy haciendo a través de Zoom. Ahí les dejo la inquietud y les dejo el desafío de poder hacerlo. Mi WhatsApp está en los videos anteriores y les espero para entrar en este desafío y tocar el pandero a este estilo. Ya, que Dios les bendiga y les dejo las clases de hoy. Bendiciones a todos. Y para que empiece a sonar nuestro sonido que queremos, vamos a hacer la cuna. ¿Se acuerdan de la cuna? Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Hacemos una cuna hacia abajo. ¿Ya? ¿La cuna entonces no es tan difícil? ¿Ya? Eso, mira de arriba. Mira, Jocelyn, te veo haciendo esto, mira. Es más fácil. Es mover más fácil el brazo. Es mover el brazo, mover el brazo, pero la figura a lo mejor no tan pronunciada en un lugar. ¿Ya? Ahí. Claro, ahí, por ahí. Bien. Sí, están bien. A boca. Vamos a seguir con el H, que también vamos a practicar el para, pa, 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 que es así. Vamos a dibujar el H, ¿cierto? Como habíamos dicho, y con dos golpes al medio. Para, para, pam, pam. Uno, dos, para, para, pam, pam. El sonido tiene que sonar así, para, para, pam, pam. ¿Ya? Bien. 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 ¿Alguna duda? ¿Alguien que la quiera hacer para poder ver? Está bien. Bien, bien, hermana María. A ver. A mí no me sale ese sonido, mi pastora, mire. Ya. Yo veo que le sale. ¿Sabe que yo veo que le sale? El tema es que la conexión nos deja escuchar algunas cosas. Ya, pero igual no se tiene que complicar tanto si no se escucha muy bien el ruido. Primero estamos practicando, haciendo bien la figura. ¿Ya? Porque una vez que cantemos en nuestra iglesia local, va a salir igual. ¿Ya? Lo mismo en la cuna. No. La idea es poder practicar esto y vamos a hacer esas figuras que se dan con apta para, para, pam, pam, para poder practicar. El caracol, que es... A ver, Jocelyn, el golpecito es así. Bien, 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 bien. Así. Lo sé. A la derecha. Y la cuna, que son dos veces, ¿no? El caracol se llama esto. Uno. 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 Empezamos por el lado izquierdo, derecho, y parecido a la cuna, pero dos veces. Una hacia allá, y otra hacia allá, sería caracol. Bien. Acuérdense que la cuna es la que tiene dos golpes acá. Uno. Y el caracol es el que lleva esto. Uno. Uno. Y el caracol es la que tiene dos golpes acá. Uno. 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 Y empieza por su lado izquierdo, sí. ¿El caracol? No la cuna. El caricol es el que está haciendo. y no entiendo bien por el otro lado el suyo izquierdo ahí para papas ¿no? ya ya son dos veces solamente dos veces no se me emocione son dos veces no más ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y después el pandero lo llevamos al hombro izquierdo y bajamos bien a ver si vamos con María José ay ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí izquierdo bolsa izquierdo bolsa izquierdo chapo hermana María la estoy esperando listo ya ahorita ya lo que pasa es que se pierde un poco la señal como que se borra bien hasta ahí son dos sí ahí sí ya es buena María pasa la María José bien estamos bien pero mira aquí hay que hacerlo más pronunciado ya otra cosa no es tan arriba miren ven acá es del hombro no es tan arriba miren aquí la idea es que baje por la vueltita así me apure mucho y ahora ahora sí hermana María José pasa la María José ya el pam 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 debería sonar pam 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 le damos muy fuerte al primer golpe porque la mayoría toca es como tocar eso ahí está bien ahí está bien el pam pam Jocelyn ¿cómo estamos? me podría hacer el para el para para este deslacio pero sin movimiento para ver el toque del pandeo ya son dos puestas ahí y ahí vamos apurando tengo la torre bien sí si se escucha bien se escucha bien es solamente práctica así que un dos tres intenten largas veces con el pandero este es pesado pero el pandero tiene ustedes más alivianito entonces más fácil de y entonces tenemos el caracol que no se nos olvide entonces un cuatro y la cuna para Jocelyn que es nueva la diferencia es el caracol con la cuna que el caracol quiere pam 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 y dos puertas y la cuna tiene tres puertas y termina en el lado derecho siempre la altura máxima es el hombro a no ser que se haga la la y y se está arriba de la cabeza hay una figura que es más fácil Jocelyn que es la ahí ahí la hermana María lo hizo hoy día vamos bien ya vamos a repasar de nuevo la R que es de de al medio hacia atrás son dos veces son dos veces bien ahí ahí le salió bien bien muy bien para para pam para para pam y en el lado derecho va un golpe abajo arriba vuelta y vuelta ya una forma de practicarla es poder repetir la figura tres veces siempre usted en su casa por ejemplo la y mientras más la repetimos más hacemos la seguidilla es más fácil después tocarla con cantando cantando a ver Jocelyn me puede hacer la R ya está bien esto es práctica nomás entonces traten de hacerlo para que les haga el mismo sonido por ejemplo la H la Tuna la R hartas veces porque así el movimiento de la mano le va a ayudar a soltar ya hay una una figura que espero que no sea difícil la mariposa que la hermana María Estar me dijo que la había visto hoy día sí o no vamos a ver la mariposa que no es tan difícil que es como la como el parece que yo lo había hecho es así golpe abajo arriba para 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 es es como una una olita que tiene que ser una olita con el pandero eso ahí uno dos abajo arriba por por ejemplo quedaría rápido de esa forma y con cinta se ve muy bonito también la es como de hombro a hombro ya al medio abajo y arriba quién se atreve a hacerlo nos quedan unos minutitos aprovechemos se va rápido los minutos quién se atreve quién dijo yo quién dijo miedo ya bien ahí lo hizo dos veces ahora si no le salió bien la ola tiro el golpe tiene que ser más abajo mi hermana María le toca al dedómetro al dedómetro somos poquitos hoy día así que aquí es que no la veo está muy ahí ¿te faltó el golpe? vamos uno dos la ola va haciendo ¿cómo es la ola? a ver golpea ¿verdad? 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 bien la figura se me pega nomás eso es lo único fome que se pega ella, Jocelyn ¿te atreves? no no importa va a practicar, esta clase va a quedar grabada así que ahí la van a poder ver de nuevo y poder revisarla entonces les voy a dejar una para que las practiquen antes de terminar, la misma mariposa ya y la R recuerden que la R tiene dos para abajo yo le había enseñado tres porque me confundí con la marcha pero son dos nada más la R uno dos y la mariposa bien está muy bien por hoy día yo creo vamos a parar el y la mariposa y la mariposa se puede despecializaremos